Música Hola Sergio, ¿qué tal? Gracias por recibirme. ¿Te parece? Hacemos unas preguntas. Vengan, paz, por favor. ¿Dónde estamos? ¿Qué es este lugar? Este fenómeno es el lugar donde habito cuando no estamos en pantalla. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza aquí en estos estudios de grabación? Básicamente que es una suerte de pequeño templo, es una guarida, es un lugar especial para mí. ¿Cuál es tu instrumento favorito? Yo le doy a las guitarras con todo el amor que puedo, todo el tiempo y a cada hora. ¿Cuántos discos has grabado en este estudio, en este lugar? En este se han elaborado, te diría, seis discos, dos de Marciano y hasta el minuto cuatro de Canciones. ¿Qué es lo primero que haces aquí cuando se te ocurre una idea para un nuevo tema? Acá lo que más hago es intentar es bozar el espacio de tranquilidad que te permite armar algo. ¿Cómo nació esta veta musical en ti? Surge básicamente por la necesidad de ir construyendo un mundo propio. Yo creo que de alguna manera todos tenemos estos espacios. Algunos los encuentran en el deporte, otros en la aventura. Y en mi caso ha sido la posibilidad de armar un espacio personal a través de la música. ¿Tres referentes que te marcaron a ti como músico? Todo, ¿no? Desde Inti, Mani, Zeppelin, Metallica, The Cure. Y cada cosa que voy escuchando todos los días me voy entusiasmando. ¿Qué canción tuya te gustaría que ponga para las próximas cinco preguntas? No sé infinito en este minuto. ¿Rock o Folk? Todas las músicas. ¿Dijiste rock o folk? ¿Rock o Folk? Ah, no, el rock folk. Sin duda que el rock folk. ¿Los prisioneros o los tres? ¿Los prisioneros? ¿Violeta o Víctor? Ay, no. Con todo lo que amo a Víctor, Violeta sin duda es parte de nuestra historia más inmortal. ¿Spotify o Apple Music? Spotify. ¿Tolarizado o Cosmos? No, son dos discos que amo muchísimo. Polarizado es tal vez el punto de inflexión de Marciano. Es el disco donde más pudimos desarrollar nuestro concepto, nuestra energía. Y Cosmos tiene que ver con lo mismo. Sergio, si pudieras elegir un músico invitado, ¿a quién elegirías? Estoy trabajando hoy con Alejandro Gómez, un guitarrista, compositor, vocalista de Solar. ¿Qué es lo mejor que ves en este estudio? Las ganas. La música solo tiene que ver con las ganas. Sergio, hay unas guitarras por allá. ¿Nos podrías tocar algún tema de lo tuyo? Bueno, claro. Perfecto. ¿Qué se siente conducir un programa como The Voice? The Voice es un programa que es una suerte de regalo, porque de alguna manera todas las personas que van a este programa son de alguna forma otro más de los mismos. Somos todos un gran grupo de personas que amamos esto y que queremos seguir compartiendo la música. He deseado tantas veces, he viajado sin retorno. He quemado las sentencias y nada se parece a nada, nada se puede decir. Perfecto, que gran tema. Una pregunta con respecto a The Voice, ¿quién crees que no se daría vuelta si participaras en el programa? Todo, porque yo no soy un vocalista con dotes de cantante. Soy un ser humano que quiere componer canciones, que no es lo mismo. ¿Y quién sí se daría vuelta? No, no creo que nadie, yo creo. Tampoco lo necesito en nuestras tortugas, que cada vez son más grandes. Cada vez crecen más. Hay que advertirle a la comunidad de los amantes de las tortugas que tengan mucho ojo, porque siguen creciendo. Crecen sin límites. Sergio, ¿Dinamo o Andes Ground? Andes Ground fue una experiencia muy bonita, pero El Dinamo fue un programa de larga data. Fueron cuatro años de conversar de música, de reportear la música, de estar ahí sintiéndose pálpito que sin duda me encantaría seguir haciendo hasta el día de hoy. ¿Cuál es tu trago favorito? Hoy día el vino. ¿Cuál es el trago favorito de Nicol? Hoy día un trago muy especial que tiene tantos aderezos y condimentos que no sabría especificártelo, pero es un trago así de esos delicados. ¿Quién es tu referente a la televisión, Sergio? Uno solamente. La televisión me parece que, bueno, el maestro, y aquí tengo el placer de comentarlo, es Don Patricio Bañado. ¿Trimming o vinilo? Vinilo. ¿Qué hiciste con tus cassettes de niños, Sergio? Los tengo, los tengo ahí arriba, en el segundo piso, están guardados todos. ¿Cuál es el primer disco que escuchaste sin descanso? Rick Wayman, el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, el guitarrista, no, perdón, el tecladista de Yes, un disco precioso. Rick Wayman, el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, recomendable 100%. ¿Qué escenario sueñas con pisar como músico? Todos, todos, desde los más pequeños a los más grandes. Eh, todos, todos. ¿Cuál es el consejo más importante de Sergio para sus hijos? Que sean felices y que lo intenten a toda costa, más allá de lo que creamos nosotros. ¿Cuál ha sido y dónde tu mejor farra? La vida es una farra. Sergio, si entraras a tu pieza y te encontraras contigo mismo, pero con 15 años menos. ¡Eh! ¡Qué susto! No, 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 esa época no sabía dónde andaba, así que, bueno, lo invitaría a tomarse un asfragos de inmediato al más joven. ¿Cuál es el lugar más extraño donde te han despertado? Eh, es linda, es inconfesable. Por último, te puedo mostrar mi talento de hoy si tú me dices y califico, ¿no? No es necesario, no es necesario. ¡Ultravioleta! Muy bien. ¡Ultravioleta! ¿Qué hago, Sergio? Muchas gracias, José. Muchas gracias a ti. Sin duda hay otro talento. Igual que los míos, tenemos que seguirlo intentando siempre. Perfecto. Muchas gracias, Sergio. ¡Musticando canciones!